¡Suscríbete al canal! ¡Para pata! Pero esos matones van a por ella. Consigue ese mapa. Solo tenemos que llegar primero. No hay por qué exagerar. ¡Quítanmelo, quítanmelo! Es un corte cuando un adulto llora. No sabes a dónde mirar. ¡La puerta se cierra! ¡Buen trabajo, botas! ¡Corred, corred! Vale, voy a dejar de sorprenderme por las cosas que sacas de tu mochila. ¡Arenas movedizas! No os agobieis. ¡Perdóname!